Hoy celebramos la Solemnidad de Cristo Rey. Esta solemnidad se celebra el último domingo del año litúrgico. Las lecturas de la Solemnidad empatizan las últimas cosas, las realidades finales, en particular el juicio final al final de los tiempos con Jesús, como el Hijo del Hombre Prometido, vendan gloria acompañado de ángeles para juzgarnos. Nos separaremos en dos grupos a los que Jesús identifica como ovejas por su mansundumbre y disposición a seguir a su pastor y cabras por su terquedad y por su personalidad desagradable. Las cabras irán al castigo eterno, mientras que las ovejas irán a la vida eterna. El pecado que Jesús asocia con los que van al infierno es el pecado de no actuar, el pecado de omisión, comenta Bram Petrie. Jesús describe los buenos actos omitidos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al enfermo y al prisionero, acoger al forastero, vestir al desnudo. Como enseña Juan en su primera carta, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Puesto que Dios es amor perfecto, Dios quiere que nosotros también amemos. Si elegimos repetidamente no amar, nos volvemos cada vez más resistentes a Dios y a los movimientos del Espíritu Santo dentro de nosotros. Estos rechazos, estas omisiones, pueden llevar a uno a que no le gusten los movimientos del Espíritu Santo y luego, cuando uno muere, elija al infierno. La existencia del infierno, explica Monseñor Rossetti, puede entenderse como una misericordia de Dios, porque en el cielo aquellos que han rechazado el amor de Dios experimentarían una cantidad incalculable de dolor. Y en lugar de este tormento, elegirían el infierno, donde también experimentan un dolor tremendo, pero no como lo harían en presencia del amor absoluto y puro de Dios. Puesto que Dios es amor y quiere darnos a cada uno de nosotros todas las oportunidades posibles para que elijamos el amor divino sobre la miseria eterna, Dios nos dará una última oportunidad momentos antes de morir para elegir la vida eterna, el amor eterno y la felicidad sobre la miseria y la muerte eternas. Dado que este es el caso, se nos anima a orar por nosotros parientes fallecidos y por aquellos que conocemos por la gracia de una muerte feliz, como enseña San Padre Pío. Esta oración sigue siendo efectiva incluso después de que una persona haya muerto por completo, porque Dios está fuera del tiempo y puede aplicar nuestras oraciones, que Dios sabía que oriamos al momento de la muerte de la persona, para que, con la ayuda de nuestras oraciones, pueda morir abrazando el amor de Dios. Señor Jesús, concédenos la gracia de decir sí a tus movimientos de amor en lo profundo de nuestras mentes, corazones y almas. Que te resistamos menos, confiemos más en ti, y por lo tanto, amemos más a nuestros hermanos y hermanas de acuerdo con tu santa voluntad. Concede gracias especiales a aquellos que han muerto para que puedan experimentar una muerte feliz diciendo sí a tu amor, incluso si tu amor ha sido repetidamente depreciado y rechazado cuando estaban vivos. Que Dios les bendiga. Gracias.